¿Qué es la votación del público? Veo la votación del público complicada. Son dos personas las que siempre han sacado poco y yo jamás he ido a una votación del público. Así que no sé qué esperan de mí. Sí estoy tranquilo con mi desempeño acá, con lo que puedo mostrar, con lo que he llegado quizá a la gente y espero que esta vez se vea reflejado en las votaciones de ellos. Es lamentable, estaba aquí ya muchas veces, ya va a ser algo cotidiano, pero sigo teniendo la voluntad de siempre y estando fuerte de adentro de mi corazón y demostrándolo, demostrando esa garra siempre. Sería un golpe muy fuerte que fuera Bravo, es una de las personas a las que yo estimo mucho aquí en la base. Creo que si ella va a competencia nuevamente con dos hombres, el riesgo de que ella salga de la base es alto, pero ella es fuerte, yo sé que ella lo puede lograr. Y sería duro también si llegara a una competencia, perder y abandonar la base me olería mucho, ya que no tendría otra oportunidad de reingresar a la base y creo que me queda mucho aún en este pelotón y quizá no ha sido otra persona o quizá sí gente que ya reingresó y ha tenido esa oportunidad. Yo cuando estuve afuera me di cuenta de muchas cosas, sobre todo el apoyo que tuve de mi gente. Fue impresionante. Me gustaría que ocurriera, obviamente, que fuera vuelta, que no fuera yo, porque quiero quedarme, quiero estar aquí, quiero seguir aquí, quiero estar una semana más y otra y otra. Me gustaría que Bravo fuera la nominada por el público. Y te podría decir quizás Huerta, pero no sé, Álvarez no es Bravo.